hola a todos cómo están espero se encuentren súper bien yo encantada de estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad les traigo un vídeo que varias veces me habían pedido y es cómo aprender a delinear los ojos quiero decirles que por acá les voy a dejar mi vídeo anterior pueden acceder a él tan solo con darle un clic o si están desde un smartphone les voy a dejar el enlace en la cajita de información quiero aprovechar también para agradecerles y darle la bienvenida a todas las chicas nuevas de verdad que muchísimas gracias por su apoyo les mando un beso y un abrazo enorme así que sin más las voy a dejar con el vídeo el hecho de delinear los ojos puede convertirse nos en todo un osadía porque buscamos algo perfecto y puede que no resulte como lo esperamos entonces es algo que requiere de mucha práctica y de esa forma podemos lograr algo que nos sale muy fácilmente también el delineado es uno de esos pasos que hace que resalte nuestra mirada y le da ese toque llamativo y coqueto a cualquier estilo de maquillaje podemos hacerlo utilizando lápiz delineador en gel delineador líquido o simplemente con el que más nos acomodemos yo por ejemplo me acomodo con este que es un delineador líquido estilo plumón y eso me permite hacer trazos mucho más ligeros y mucho más perfectos para comenzar es importante tener en cuenta que si no tenemos un buen pulso es bueno buscar un punto de apoyo como por ejemplo colocar el codo sobre una mesa o colocar el dorso de la mano de esta forma para que así se facilite el delineado y no nos siempre la mano otro punto que a mí me funciona muchísimo es estar bien cerquita a un espejo o utilizar un espejo de aumento y que sea en un sitio con mucha iluminación para que así pueda ver uno claramente qué es lo que está haciendo quiero decirles que cuando yo comencé a delinearme siempre se me complicaba mucho y me demoré un buen tiempito en aprender a hacerlo rápidamente y que me saliera de la forma en que yo quería sin de pronto realizar muchos pasos o hacerlo tan lentamente entonces de verdad que esto requiere de mucha paciencia y de mucha práctica de pronto no les va a salir a la primera pero con la práctica y realizándolo constantemente seguramente se les va a facilitar muchísimo les voy a mostrar dos formas para aprender a delinearse que realmente son las formas que yo utilizaba cuando estaba aprendiendo a delinearme entonces les voy a enseñar una en un ojo y otra técnica en el otro voy a comenzar realizando cortos trazos por todo el nacimiento de la línea de las pestañas tratando de que me quede lo más delgada posible por si después quiero engrosar el delineado luego voy a realizar un punto de referencia donde se une la línea de agua superior y la inferior y otro punto donde más o menos quiero que termine el largo de la colita luego voy a hacer otra línea uniendo las que hice anteriormente formando una especie de triángulo después de esto voy a rellenar y a retocar para que quede bien terminado para la siguiente forma que me parece que es la más fácil vamos a utilizar un pedacito de cinta y lo vamos a colocar en dirección hacia donde termina nuestra ceja vamos a comenzar de la misma forma como comenzamos en el lado anterior haciendo pequeños trazos y tratando que nos quede lo más delgado posible para poder después engrosarlo luego vamos a trazar una línea por encima de la cinta y vamos a unir las dos anteriores con otra línea luego vamos a rellenar los espacios y le vamos a dar el grosor deseado a nuestro delineado chicas muchísimas gracias por ver este vídeo si les gustó me encantaría que me regalaran una manito arriba si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas recuerden que en la cajita de información les voy a dejar mi vídeo anterior un vídeo recomendado junto a mis redes sociales me pueden dejar en la parte de abajo todos sus comentarios y preguntas así que no siento más les dejo un fuerte abrazo un beso gigante y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!